Barcelona y PSG se enfrentan este martes en el Olímpico de Montjuic en el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los catalanes saltarán al césped con la ventaja del 2-3. Los azulgranas llegan al encuentro con las bajas por lesión de larga duración de Gabi Ibalde y las ausencias por sanción de Christensen y Sergi Roberto. Además, el Barcelona tiene hasta cinco jugadores apercibidos de cara a una posible semifinal. Frenkie de Jong, Ferran Torres, Roald Félix, Ronald Araujo y Lamine Yamal. En el caso del PSG, Luis Enrique recupera dos laterales derechos, a Krafakimi Mukiele. La única baja que tiene el bloque francés es Presnel Kimpembe. Además, los parisinos afrontan el cruce con cinco jugadores apercibidos. Lucas Hernández, Skrinyar, Ugarte, Vitina y Dembélé. En rueda de prensa Javi comentó, no somos un equipo que especule. Ojalá salga nuestra mejor versión imagen. Hay que hacer las cosas bien, sobre todo en la presión alta. Será complicado. Es una guerra futbolística y se sufrirá. Ellos no especulan y nosotros. Tampoco. Borussia Dortmund y Atlético de Madrid se enfrentan en el Signal Iduna Park en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los madrileños saltarán a Césped con la ventaja del 2-1. Los rojiblancos se presentan al encuentro con las bajas por lesión de Lemar y Memmis y las ausencias por sanción de Samuel Lino. En el caso del Borussia Dortmund, Ed Interzig recupera a Malen, mientras que pierde a Ole por lesión y a Benzevaini.